Quisiera ayudarlos, pero no sabe cómo. Muchos niños en la zona de Chalco esperan una oportunidad para mejorar sus vidas. Usted puede contribuir a formar hombres y mujeres íntegros con capacidad profesional a través de su donativo deducible de impuestos a Educar AC. Llámenos 662-9403 y 662-1268. Educar es sembrar la mejor de las semillas. Ayúdenos a educar. Gracias. Gracias.